¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club y de nuevo la serie. Si me toca un cuchillo, te lo regalo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Vamos a abrir cajas y espero de corazón que toque algún cuchillo. De hecho, ahora mismo estarán apareciendo las ofertas de intercambio de cuchillos de esta serie para que veáis evidentemente que esto no tiene ni trapa ni cartón. Que lo que me toca lo regalo. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer para participar en estos sorteos? Simplemente comentar en todos los vídeos que vaya subiendo al canal y elegiremos comentarios totalmente random para los cuchillos como estos de aquí. Así que muchísimas felicidades a todos los ganadores. Os enviaré vuestros cuchillos en cuanto contacte con vosotros. Así que dicho esto, vamos a ver cómo podemos depositar en Skin Club. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, como siempre, entraréis en el sorteo del pedazo del cuchillo del mes. En este caso, mes de marzo. Tenemos que sacarlo. Así que también deciros cómo añadir balance. Tenemos que daros a Pay. Ofrece más de 100 métodos de pago. Skin, Paypal, PaySafeCard y por último, criptomoneda. Ahora sí que sí, ya por fin. Basta hablar Black. Queremos los cuchillos. Pero vamos a darle caña. Vamos a ver si tenemos suerte. Quiero abrir de todo un poco más. Empezar con esta de 120 pavos. A ver si toca, yo qué sé, un Bowie disfrutón. No, un Bowie sería una auténtica barbaridad. Si nos toca un arma, pues oye, eso que me llevo yo. Porque me lo quedaría yo con todo mi cariño. Los quiero. Nos toca el AWP Boom. 80 dolaritos. No es lo que estábamos buscando, chicos y chicas. Que podemos abrir la Maelstrom. Unas dagas, creo. No sé si he sorteado una. Unas dagas. No caigo, pero sería increíble que nos tocara las dagas, por favor. Esta también me sirve. Esta vale, ¿no? 145 dólares. Esto es buen ardo, ¿no? Costaba 99. ¡Gana Black! Sí, coño, de vez en cuando tengo que ganar yo también. Estoy contento. Estoy feliz porque ese arma va muy bien junto a la AWP que saqué el día de ayer para hacer contratos. ¡Qué guay! Cover knife battle. Oye, si os toca unas dagas estas o un cuchillo de estos. Vamos a ir viendo. No os preocupéis, se va bajando el balance, chicos y chicas. Hay veces que os sorteo tres cuchillos. Uno, dos. Todo eso se irá viendo. Y nos toca la Prince Tring World War. 86 pavos. Creo que he pagado 70, ¿no? Si no me equivoco, creo que he pagado 70. Sí, bien. Bien, vamos fuertes. Oye, 200 pavetes. 200 pavetes. No, a ver. ¿Nos puede tocar estos cuchillos? Venga, por vosotros, ¿eh? Pero es que lo más probable es que me toque a mí un arma. Venga, va. Si toca el cuchillo de 900 pavos, os lo doy, ¿eh? Eso, que no quepa. Me estoy triunfando hoy. Esto vale más. 171. No, no he triunfado. Vale a 200 las clases de matemáticas. Por eso suspendía. Chicos y chicas, cuchillo garantizado en esta caja. ¡Esto va por vosotros! No os vais a ir sin cuchillo. Son 100 pavetes. Puede tocar auténtica barbaridad, como estáis viendo. Y os vais a llevar un maravilloso Dagas Boreales de 70 dólares. No le hacemos asco. ¡Es gratis! Es para vosotros. Es para mi gente, chicos. Como digo, comentar en los vídeos a lo largo de la semana. Hay una caja, chicos, que también se llama... Es la de Silver Bull y la de Ultraviolet, ¿no? ¿Es esta, creo? Es honesta, sí. Vamos a darle caña a estas. Porque, como veis, hay mucha posibilidad de cuchillo. Es o la Mac de los cojones o cuchillardos negros y morados. Venga, va. Uno. ¡Bien! Dos cuchillos tenemos ya. Dos cuchillos tenemos ya. Y eso a mí me hace eternamente feliz. Si tenéis dinero, chicos y chicas, y queréis probar estas cajas... Personalmente, a mí... Yo suelo triunfar, ¿eh? O sea, las cosas como son. Pero te puedes estampar. Porque, como veis, 81%. Lo que pasa es que al hacer 5 tiradas pueden haber sorpresas. Como... Buah, esta putada. Esto es una putada. Pero, chicos y chicas, es que ganas 31. O sea, en verdad, te la juegas a 70 dólares conseguir un cuchillo. Porque gastas 100, recuperas 30. ¿Por qué tengo que abrir la boca y digo que las cosas me van bien? Si luego me estampo. Otros 31 pavos. Venga, va. No me voy de aquí hasta conseguir mi tercer cuchillo, chicos y chicas. Venga. Aquí estoy palmando mucho, ¿eh? Por favor. Una tirada más, chavales. Solo me queda una... Bueno, me quedan una y media. Una y media. Esta caja nos va a llevar por el camino de la amargura. Eso es lo que decía mi madre. Mamá, mamá. ¿Qué frase me decía ahora que lo pienso, eh? Pues esta caja nos ha condenado. Pues la Ultraviolet iba bastante mejor, ¿no? Me sorprende. La Ultraviolet también me iba peor. Esta me iba muchísimo mejor. Pues estampada. Por favor, uno. Me cago en la puta, tío. No ha habido suerte, ¿eh? No ha habido suerte. Tenemos para... Bueno, bueno. Chicos y chicas, la esperanza es lo último que se pierde. Así que aquí tenéis vuestro tercer cuchillo. Tiene que tratar de dar por culo. Son dos cuchillos para vosotros. Vale. El resto es lo que puedo tirar de upgrade. Vale. Pues vamos a probar. Suerte. EVP Line and Strike. 35. 66 de 300. Ganaría 120 dólares. Oye, yo visto lo visto. Los abrazo. Y no los suelto. Se va a pasar. Se va a pasar. Eres una capulla. Eres una capulla. Es King Club, coño. Pues solo queda una oportunidad, chicos y chicas. Solo queda una oportunidad. Como sabéis. La semana pasada, de hecho, tuvimos suerte en este sentido. Pero esta veo que me voy a pegar una estampada guaparda. 770 dólares. Y me toca la Line and Strike. A la derecha. 20%. Pues hombre, visto lo visto. No va mal, eh. Se va a quedar corta. Era al otro lado. ¡Era al otro lado, tío! Bueno. Para que veáis. Para que veáis. Así es esto. A veces se gana. A veces se pierde. Ayer gané. Ayer triunfé. Hoy he perdido. Sé lo que toca. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, chicos y chicas? Es retirar los dos cuchillos. ¡Que no hay! Espérate. Pone Searching. Los cogemos. Los cogemos. Exchange. Claro. Aquí tenemos Dramon. Pues espérate, Exchange. Por esta navaja, no. No me parece mal intercambio. Por esta navaja. Perfecto. Y he... Vale. O sea... Yo creo que está bien, ¿no? Oye, no tiene los nuestros. Pero cogemos estos aquí. Maravilloso. Skin Club. ¡Maravilloso! O sea, he palmado dinero como para no retirar los cuchillos que voy a soltar esta semana. Así que, chicos y chicas, vamos a recibirlos. Ahora mismo. Chicos y chicas, aquí tenemos los cuchillos que son para vosotros el primero de ellos. Estas maravillosas dragas y el segundo, este navaja. Algún día sacaremos mejores, lo prometo. Pero, o sea, ya sabéis que gane o pierda, subo los vídeos para que veáis que puede pasar cualquier cosa. Tanto ganar como estamparos. Pero, bueno, al menos vosotros siempre ganáis porque os lleváis estos cuchillos. Así que nada más. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Tendréis otro esta tarde. Si os ha gustado, como siempre, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.